Hoy es un día muy importante, estamos celebrando la decimosegunda fotomaratón Mira al Centro. Más de 836 participantes salen esta mañana, que está siendo un día maravilloso, a recorrer el centro histórico de Barranquilla. Tenemos el acompañamiento de 12 vigías del patrimonio que fueron formados por la fundación, donde tienen diferentes rutas, donde contarán la historia de las calles de Barranquilla, la historia de los edificios, todas esas riquezas arquitectónicas, culturales e históricas que tenemos en el centro de la ciudad. Bueno, es la primera vez que asisto, que participo en esta maratón, me ha parecido espectacular, la verdad, aprendió bastante y me gusta porque uno conoce los rincones de nuestra ciudad y es importante. Yo estoy viniendo a la fotomaratón hace 8 años, me encanta porque no conozco Barranquilla, sobre todo la parte del centro y creo que esta, la de hoy, ha sido espectacularmente grande. Me encanta mi ciudad, me encanta el centro de Barranquilla y mira al centro es para que la gente pueda mirar al centro y lo veamos de otra forma, de otra manera. En esta ocasión, prácticamente lo que hicimos fue ver el centro histórico de Barranquilla como un museo a cielo abierto, donde tuvimos la oportunidad de dar a conocer no solo los nombres de las calles, sino también parte de su historia. En el centro siempre se tiene la oportunidad de venir en grupo y pasar un momento agradable y sobre todo porque hay buena seguridad, entonces te sientes bien y te sientes confiado como en tu casa. Pues un buen ejercicio, primero para conocer la ciudad, segundo para poner en práctica este hermoso arte de la fotografía. Muchos no tenemos el tiempo o el espacio para hacerlo y gracias a mirar al centro podemos hacerlo año a año. Ese tipo de eventos son importantes porque hacen ver una realidad social a través de un lente y hace que no desconozcamos lo bonito que tenemos como ciudad. Siempre venir al centro va a ser genial para mí porque siempre me recuerda cuando venía con mi abuela, entonces es como mirar a Barranquilla desde otra perspectiva. Es decir, el centro te brinda muchas posibilidades de ver colores, texturas, experiencias que puedes capturar tan solo con un clic. A la gente que no conoce la experiencia del fotomaratón, la invito a que venga, la invito a que se atreva a venir, a reconocer, a encontrarse con nuestra ciudad, con nuestras calles, con nuestro entorno, para que conozcan más de la historia de nuestra ciudad y puedan tener una buena memoria histórica de ella. Hoy es un día muy triste también porque estamos haciéndole un homenaje póstumo a Ángelo Balsamora, joven profesional, talentoso, trabajador, buen amigo, buen hijo, buen sobrino. Entonces, esta es nuestra voz de protesta, lo sabemos a través de la fotografía, a través del arte, y ese es nuestro llamado, nuestra voz de protesta, es con los disparos, pero de las cámaras fotográficas. ¡Gracias!